Hablemos de Políticas Públicas Hablemos de Políticas Públicas Hablemos de Políticas Públicas Nosotros estamos todavía no en ese camino Pero es parte de la agenda del presidente Y del plan de gobierno de Perú Libre Y de la izquierda en general en Perú ¿Qué pasó en Chile, crees tú? Es la primera pregunta que te haría ¿Qué pasó en Chile? ¿En qué fallaron los hermanos chilenos? ¿En qué falló la derecha chilena? Porque yo creo que también es parte de la culpa de esto Tiene que ver la derecha Que es muy parecido a lo que ha pasado en Perú Así que bienvenido, Rodrigo, hoy te escuchamos Hola Gustavo, hola a todos Sus televidentes y oyentes Un gusto compartir con ustedes esta jornada Bueno, esta pregunta la hemos conversado Yo creo que infinitas veces Dentro de la Fundación Progreso Y hacemos el análisis y lo hemos conversado Y coincido contigo que el gran problema Uno de los grandes problemas ha sido la derecha Las reformas constitucionales No la han querido ir haciendo Durante los últimos 30 años Han ido acomodando ciertas cosas La derecha se quedó solo con la libertad económica Pero cuando empezamos a hablar de libertad individual y personal Nos quedamos atrás No, eso no es tema Eso no es importante Nosotros tenemos que hablar de economía Porque es la que permite que el país progrese Sí, es muy importante Pero ¿Qué pasó? Nos quedamos solo con los gráficos Con los números Y la gente común Que es de clase media La clase más pobre No entiende los números ¿Cómo le llevamos los números? Puedes ver progreso, claro Yo te puedo decir De mi familia Mi familia de clase media Yo soy el primer profesional de la familia Y eso no fue gracias al socialismo Fue gracias al progreso que hubo en Chile Que hubo amplitud de universidades Que las universidades No solo eran públicas Porque cuando eran públicas Eran muy pocas Y pocos tenían acceso Y los únicos que tenían acceso Era la elite Cuando empezaron a aparecer Las universidades públicas Todo empezó a crecer Y todos tuvimos acceso a la universidad Podemos discutir Si hubo temas Con el tema del financiamiento De los pagos De la universidad Eso es discutible Pero el acceso Se amplió mucho más Y los últimos 30 años La pobreza siempre estuvo bajo el 10% Ahora claro La pandemia cambia todo En el mundo Pero en Chile Teníamos un modelo de desarrollo Bastante importante Pero las libertades individuales Fueron dejadas de lado Me acuerdo Hace muchos años En Chile Se discutía El tema del matrimonio Igual y Perdón El divorcio Ajá Y la derecha conservadora Dijo No Que otros No podemos hablar del divorcio Las familias para toda la vida Al final Se aprobó el divorcio Y los primeros en divorciarse Eran las familias De derecha Entonces era como ¿De qué estamos hablando? Entonces ese es un tema La hipocresía de la derecha Yo creo que en Latinoamérica Ha sido Muy grande Y han sido muy responsables En solo acomodar Sus intereses económicos Y eso Con un discurso socavado Durante las bases De la izquierda Permitió Que se mirara El estallido De octubre del 2019 Y después Esta nueva constitución Que lo Lo dejo para más adelante Porque ahí tengo Un par de comentarios adicionales No A mí me parece interesante Fernando 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 Adelante Adelante Sí, no Justo eso Este Es súper interesante Lo que dices Este Porque efectivamente En el Perú Ha pasado algo similar Los disques partidarios De la derecha Porque al final Eran empresarios Que se disfrazaban O sea Y Y el verdadero empresario Peruano Que es el que nos escucha hoy día Que es clase media Que es en el mercado Que es en el restaurante Este Nunca tuvo O no sintió Tener esa oportunidad Para el desarrollo Entonces Esos malos actos Que se dieron en Chile Se repitieron en el Perú Y desgraciadamente Se han generalizado A toda una clase Emprendedora A toda una clase Empresarial Hablando de que el empresario Es algo negativo Cuando el empresario Está Como decía En el mercado En la bodega Entonces ¿Cómo ves tú Que esto está impactando Fuera de la crisis De la pandemia Está impactando Al ciudadano a pie A esa clase media chilena Que era tan pujante Y que le iba tan bien Bueno Ahí Dejemos la pandemia Un momento de lado Como dices tú Fernando La clase media chilena Surgió Con pequeños negocios Y lo hemos conversado Los últimos días Con Fernando Que incluso No, yo no soy empresario Soy un comerciante Yo tengo mis pequeños negocios Pero eso Generaba empleo En todo el país Y eso es súper importante Entender De que La persona que genera riqueza Y genera trabajo Es parte importante Le importa si tenga Dos trabajadores Cinco trabajadores O mil trabajadores Ese es un tema Súper importante Y qué pasó Que los grandes empresarios Empezaron a ver Cuáles eran los Dónde podemos ganar más De lo que podemos ganar ahora Y se empezaron a hacer Temas de colusión Y hubo empresas Como las farmacias Las distribuidas de pollo Que fueron Sorprendidas Que fueron las que fueron Que fueron a tribunales Y el castigo Para la Para varias empresas Que tuvieron colusión O que encontraron Algún tema De ¿Cómo se llama? De dinero malversado Su castigo fue Por favor Vayan a clases de ética Y eso Obviamente A cualquier persona Natural De izquierda a derecha Dice Oye Pero los empresarios Son los que nos están destruyendo Y eso es un gran problema Que tenemos en Chile O sea Había temas de corrupción Quizás Era menos evidentes Que en otros países De Latinoamérica Pero cada vez Se van Como decimos En Chile Destapando la olla Y apareciendo Estos grandes vicios Es interesante Lo que acabas de mencionar Rodrigo Como Yo voy a decir algo Hay mucha gente en el Perú No entiende Y digo El ciudadano de a pie El que camina El que la sufre El que paga sus impuestos El que tiene que fraccionar Para pagar sus impuestos Me incluyo Fracciono Para pagar mis impuestos Para que el funcionario público O el poder ejecutivo Haga algo Y es lo que esperamos Pero más allá de esto Hay algo que Tú acabas de mencionar En tu intervención pasada Decías Claro El progresismo O si quieres La izquierda Empezó primero Con el tema Social o familiar Yo lo veo por ahí Por ahí empezaron ellos Eso fue el tema Y bueno La derecha estaba cosechando Lo que había sembrado Y los empresarios Se dedicaron a cosechar Y nadie Aldo Mariatti Por ejemplo Que es uno de los Conocidos liberales Y conocidos Que está ahora en Madrid Vive peruano Hace 10 años Él ya decía Que Deberían apostar Por los cintas O por centros de investigación Y trabajar Palatinamente Con los partidos políticos Bueno Aquí Nadie trabajó Se llevaron el jamón Decimos aquí Y La izquierda Comenzó a trabajar Hoy aún Pasa lo mismo Hay empresarios Todavía social confusos Así le llamamos nosotros acá ¿No? Que claro O sea Que están Apoyan a uno Les cuenta Y después Les hace la guerra En fin Ya la historia Y Fernando conoce mucho de ellos Se parece incluso A algún social confuso Pero no es social confuso Pero está claro La pregunta es En Chile todavía El empresariado Sigue creyendo En esa narrativa De la izquierda Porque Hasta ha llegado noticias Que ahora ya no pueden cantar el himno O sea Quieren cambiar el himno O sea La ridiculez Perdón la palabra Más estúpida Que estamos viviendo O sea Yo no creo que un chileno No se sienta orgulloso De su himno O sea Por favor O sea Ya estamos llegando A tal extremo Todavía está pasando eso En Chile Hay empresarios Hay gente que todavía Le crea la narrativa De la izquierda Mira Lo que yo he visto Hay empresarios Que ahora Obviamente Y lo hemos conversado Con Fernando Durante estos días Como que ven miedo Ah Tenemos peligro Que la izquierda suma Ya no ganó El candidato Del Partido Comunista Pero sí ganó En la primaria El candidato Del Frente Amplio Que es peor Que el Partido Comunista Porque son Van por las sombras Dicen Yo soy el Soy el bueno Voy a estar aquí Te voy a proteger Pero tienen ideas Más extremas Que el mismo Partido Comunista Entonces Y los empresarios Están ahí Como que Se preocupan Pero otros Siguen haciendo su negocio Y mientras no me afecte No me voy No me preocupo Y otros Están Quizás más pequeños Con su dinero Se están yendo de a poco O sea Ha habido Todavía no en gran número Pero si hay una fuga De personas Que están Escapando de Chile Por el temor De lo que pueda pasar Con los dos candidatos De centro O izquierda Que digamos Que es Gabriel Boric Que es la extrema Más radical Que el Frente Amplio Y la candidata De la democracia cristiana O la ex concertación Que es democrata cristiano Pero es más de izquierda Que el mismo Boric Entonces Es solo democrata cristiano Por el partido Pero Todas sus ideas Son mucho más Radicales Que incluso Que la de Boric Entonces El problema es Que los empresarios Se asustan Y empiezan a A ver Ah Dónde las estoy Embarrando Como decimos Pero En el momento Que tenían que Defender las ideas Apoyar los centros De estudio Nuestro director ejecutivo Hace diez años Se juntó con un par De empresarios Y fundó a la Fundación Para el Progreso Porque dijo Tenemos que dar La batalla cultural De las ideas No nos podemos quedar En el gráfico En el palo de hockey Del crecimiento Tenemos que defender La idea Y nosotros Tenemos un trabajo En la Fundación Para el Progreso Que hemos denominado La batalla cultural Tenemos que llegar A las bases Con las ideas De una forma clara No decirle Mira El PIB El no sé qué Los números Todo va bien No Esa gente no lo entiende Porque no lo siente Propio Y ese es un gran problema ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando ahora Con la constituyente? O sea Tú ahora me has comentado Que estamos acá en Colombia Me has comentado Que hay cosas O sea Una de las ofertas Como dijo Gustavo Al principio Del nuevo presidente Es llamar A una asamblea Constituyente En el Perú Que suena bastante Lógico Porque todos Aceptamos Que las constituciones Deben tener cambios Pero ¿Cuál es el problema De una asamblea Constituyente? O sea ¿Qué está pasando Ya en Chile? ¿Qué poder se le da A estos constituyentes? ¿Y si es algo peligroso O es algo que se puede Manejar después? Mira Quiero introducirlo De la siguiente manera Durante el estallido De octubre del 2019 El tema De las protestas Principales Eran Salud Educación Pensiones Vivienda Y la nueva constitución No era de los temas Principales Pero fue tanto La batalla cultural Que dio la izquierda Con la nueva constitución Que lo venía haciendo Desde hace 5 o 10 años Decía No, lo principal Es que con la nueva constitución Todo va a cambiar Vamos a asegurar Los derechos sociales La gente va a tener Acceso a vivienda Y eso es falso Toda constitución No hay que ser un experto Yo no soy abogado No es mi rubro Pero el principio fundamental De una constitución Es fijar los límites Del estado No darle más atribuciones Al estado Porque podemos garantizar Cosas como La constitución venezolana Hasta el ministerio De la felicidad Pero somos felices Con eso No Y ahora En Chile se llama Convención constitucional Porque no tiene Los poderes constituyentes Que tiene una asamblea Aunque muchos De los convencionales Sí quieren denominar La asamblea Y quieren Tener ese poder Constituyente Mira cada día Ha sido peor El primer mes Fue un desorden Porque claro No había regla Y todo el tema Institucional No existía Entonces el primer mes Fue orden El segundo mes Se empezaron A formar Las comisiones Comisión De reglamento De derecho De derecho humano Y la comisión De ética Y esos Presentaban Distintos análisis Que eran comisiones Temporales Para poder Presentarlo al pleno Y votar al reglamento Y el jueves pasado Se comenzó A votar al reglamento En el pleno Con los ciento cincuenta y cinco Bueno Ciento cincuenta y cuatro Porque hay un Convencional Que está con licencia médica Después que se descubrió Que él Había sido En su campaña Había dicho Que era un enfermo De cáncer Y se descubrió Que nunca tuvo cáncer Entonces Ese Entonces Habían ciento cincuenta y cuatro Convencionales Y cuando partió La sesión La mesa Y los vicepresidentes Dijeron Esta votación Va a ser como Estaba de acuerdo Al acuerdo de noviembre Del dos mil diecinueve Por dos tercios Y saltó La lista del pueblo O los listos del pueblo Como les decimos Algunos El partido comunista Y toda la izquierda Dijo No Están rompiendo Nos están dejando Fuera de la minoría Y la sesión Se tuvo que Supender O sea Lo que pasa En las comisiones Es un poco más ordenado Lo que pasa En el pleno Y esto me lo han dicho Los mismos convencionales Es un circo Todos quieren figurar En ese momento Y entonces Lo que puedo decir Como Mi luz de esperanza Es que la izquierda Está tan Ansiosa de poder Que se están matando Entre ellas Y eso Es como la única Luz de esperanza Que yo veo Pero que salga Una buena constitución No creo Qué interesante Lo que acabas de decir Este Rodrigo Y yo ya quiero Para cerrar Para dejarlos También en la convención Que están Sí Porque tienen Otras actividades Tendrán que escuchar A Fernando Seguro contar La experiencia peruana Y a otros Que están allá Países hermanos Que están Un rato más Entrevistaremos A uno de Colombia Pero Creo que es importante Es fundamental Lo que se está gestando Allá en Colombia Y lo que se está gestando En América Latina Y en Iberoamérica Más allá De que estén de acuerdo La semana pasada En México Llegó Santiago Pascal De Vox Para el foro De Sao Paulo Los ha vuelto Locos Locos La llegada De un líder español En un partido político Ya les volvió locos O sea Ya Para que un presidente Hable de un Candidato O un parlamentario Europeo Por llegar a su tierra Y lo que generó Ha sido interesante Yo creo que Para este lado De América Latina Tendremos que hacer algo En un momento Los cintas Los aliados Creo que tú tienes Mucho que contar Al público peruano A los diputados A los que le llamamos Congresistas peruanos La verdad Este Necesitan ir urgentemente A Chile Y ver lo que está pasando Porque la narrativa La duda que veo Que está pasando con ustedes Es la que nos quieren Imponer acá Y la diferencia Es que acá Si tenemos un presidente Que tiene Antecedentes Y se sabe Que es comunista ¿No? Está clarísimo esto Yo sin más Quiero agradecerte Por el tiempo Que nos has dado Por lo que nos has comentado Brevemente Y seguramente Este es el primer capítulo Vamos a seguir invitándote Para que nos comentes Un poco más Que está pasando en Chile Y no solamente eso Sino intercambiar Con países hermanos Que estamos en esta lucha Exacto Por las libertades fundamentales Pero del ciudadano a pie Acá no estamos defendiendo A gran empresario No, acá estamos defendiendo Al ciudadano Aquellos que somos papás Por ejemplo, yo tengo el gusto De ser padre Porque quiero que mis hijos Sean educados en el Perú Libremente ¿No? Y no estén ya pensando Con 12 años Mi hija mayor tiene 12 años Pensando que debe irse Fuera del Perú Que es la única solución O sea No, creemos que Tenemos que vivir Como hermanos Sí En el mundo de la globalización Pero creo que Las libertades fundamentales Es básico En este momento Así que yo Desde mi parte Agradecerte Rodrigo No sé si Fernando Quiere decir algo Aunque en un rato más Lo vas a ver Así que bueno No, agradecerle mucho Y hacerle acordar A todos los Los amigos peruanos Que nos escuchan ahora Que Que La realidad No vivimos en un país aislado ¿No? Entonces Escuchar lo que está pasando En Chile Lo que pasa en Colombia Lo que ha pasado en Bolivia En Venezuela Sin exagerar Sin Este Tratar de asustar Sino simplemente Dando la verdad Dando lo que está sucediendo Es la intención De este programa Rodrigo Te agradecemos muchísimo Por haber estado No sé si quiere darte Una palabrita finales Para despedirte Del público peruano Que te ha escuchado Hoy día Hoy día sábado Ahora en la mañana Bueno Primero Agradecer la invitación Perú Es un lugar Que Que me encanta Un par de veces Quiero conocerlo más Pero Lo que Mi reflexión final es Que las ideas Son súper importantes Pero tenemos Que Llevarlas Al Como decían ustedes A la persona de pie Que la entienda Con lenguaje sencillo No nos Quedemos En la academia En la intelectualidad En que no Que haya Que decir a esto Sí Es importante Pero esas son las bases Para presentarle De una manera Atractiva a la gente Lo importante Que es la libertad Y el progreso De un país Si volvemos atrás Treinta, cuarenta años Volvemos a la Unión Soviética Volvemos a la Alemania No creo que ese sea El progreso Y Y aunque De repente Pueden decir Campaña del terror Los venezolanos Dijeron No Si los cubanos Los de Cuba No va a pasar aquí Y se dejaron Se dejaron estar Como decían Y miren lo que pasa ahora O sea La oposición Y las bases Tienen que entender Lo importante Que es Que una constitución No sea Una libreta De derechos sociales Porque eso no va A existir nunca La constitución Es solo El reglamento Que permite Darle Delimitar El poder del Estado Y eso es mi reflexión Muchas gracias Por la invitación No, a ti Muchísimas gracias Rodrigo A ti Fernando Nos vemos un rato Nosotros nos vamos A una pausa Para seguir Y vamos a tener A un siguiente entrevistado Que viene directamente Del país hermano De Colombia Que los alberga En este momento A Rodrigo Y a Fernando Ya retornamos En Hablemos De políticas Públicas De las Deно De placement De masa De Vit Stephens De Prozent De sealing De 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 ¡Gracias!